Esto es un Freighter muy franco El plan de ello era capturar al hijo del profesor Torturarlo, asesinarlo, desaparecerlo Y entonces decir que era culpa mía Que fue un ajuste de cuentas Entonces asesinaron al profesor Freighter Y es que según las declaraciones de Flower Argenti Ante la JEP aseguró que se trató de una confusión Se desviaban las investigaciones Todo el peso caía sobre mi persona La presunción de inocencia que todos tenemos Ni siquiera fueron capaces de preguntarme Sino que asumieron que lo que decían los paramilitares Y el GAULA y la policía y todos ellos era verdad Algunos dicen que era mejor que me hubieran asesinado a mí Rumores que iban persiguiendo era al hijo Se ha buscado en este país el negacionismo Desvirtuar una verdad histórica Claramente al profesor Jorge Freighter Lo asesinaron por su pensamiento crítico Por su compromiso sindical Por ser un pensador comprometido con causas Por ser un militante de la vida No fue por equivocación que mataron al propio Freighter Y que aquellos que reivindican la verdad Que quieren reparación También se convierten en objetivos Jorge, sus hijos También pudieran ser asesinados Entonces yo solicito Me acompañen en este proceso Y que estos paramilitares Que estos policías Tienen que reconocer que si había un plan Para desviar las investigaciones Por medio de mi asesinato Tratando de justificar también Que la persona secuestrada O algún familiar Además pudo haber tenido relación Con algún hecho de la muerte De un uso oficial del ejército Porque como en Colombia Pasa así El profesor Freighter Lo que tenemos es una historia Donde el Estado Ha sido genocida de su propio pueblo Que el proceso El caso de mi padre El profesor Freighter Está ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Fue declarado un crimen de Estado Y un delito de Derecho Humanidad Las investigaciones Tienen y deben continuar A poco tiempo De que se cumplan 23 años De impunidad Comienzan a darse luces El secuestro, asesinato Y desaparición Del profesor De la Universidad del Atlántico Jorge Freighter Romero En 2001 A manos de paramilitares Con el caula De la policía de Barranquilla Ese eslabón Se llama Flover Argeni Torres Seguimos buscando Los responsables Intelectuales Sindicalista Padre Y esposo Lo llevaron a una bodega Aquí en Barranquilla Allí lo torturaron Durante todo un día Lo asesinaron Dejaron su cuerpo Botado en la vía Ciénaga Magdalena Integrantes De la fuerza pública Aquellos que debían Proteger la vida Del sindicalista Y profesor Solo en la Universidad Del Atlántico Asesinaron aproximadamente 30 personas Ligadas a la universidad El teniente Flover Argeni Confesó Que despejaban En el camino Para que las AUC Pudieran operar Libremente No fue un caso Aislado El tipo delincuente Que atrapa a mi padre Le dice Que ahí fuiste A hacer a Bogotá Sapo Mi padre había ido A Bogotá A denunciar Todas las mesadas Atrasadas De la universidad De la universidad Del atlántico Toda la sinvergüencería Que estaba pasando En ese momento Vuelvo y lo digo No fue una equivocación Este teniente Y los otros miembros Si no dicen La verdad Pues entonces Que los expulsen De la JEP Es que llevaban Prófugo Más de 10 14 años Hasta pudieron Estudiar En la universidad En Bogotá Es decir Quienes Protegían A estos tipos Ellos dicen Afirman Que el comandante Del gaula El comandante De ellos El superior De ellos Sabía De todas Estas actividades Un tal Coronel Montenegro Que están Esperando Los organismos De control Para investigar Estas declaraciones Estas denuncias Estudiantes Profesores Trabajadores Pensionados Que hacían Parte De la universidad Del atlántico Que denunciaban Corrupción A la universidad Del atlántico Que eran Incómodas Ya sea Para la administración De la universidad De ese momento O para el mismo Gobierno local Porque acá Se estaba aplicando El modelo De la seguridad Democrática Llegó a un punto Álgido Entre el año 2000 Y 2006 Cabe recordar Que entre esos años Hubo más de 20 O 30 asesinatos Solo en la universidad Del atlántico Todos estos asesinatos Deberían ser considerados De lesa humanidad